Citigroup lanzará oferta pública inicial para Banamex. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los pasos para formalizar una oferta pública inicial? Una oferta pública inicial es una manera que tienen las empresas de obtener financiamiento de largo plazo sin endeudarse a través de la venta de porciones de la misma compañía por medio de acciones. La empresa debe ponerse en contacto con intermediarios financieros, como por ejemplo, las casas de bolsa o bancos de inversión. Los intermediarios financieros analizan el proyecto y el prospecto de colocación, es decir, deciden si poner a la venta acciones en el mercado será más atractivo para los inversionistas que hay en el mercado. Posteriormente, el intermediario financiero compra acciones a la empresa y la revenda al público, es decir, que puedes adquirir una parte de la empresa. Bancos en la bolsa, Banorte, Inbursa, Banco del Bajío y Regional.